Pocas cosas materiales le sobreviven a los moradores del Hoyo de Julio en la Bartolomé Colón, luego del paso de la tormenta Sandy. Ahora con estas nuevas lluvias, las miserias vuelven a surgir y los colchones mojados evidencian la falta de seguridad en la que viven estas personas a merced del clima. La lluvia es motivo de temor cada vez que aparece y pone en riesgo la vida de quienes viven aquí. Ni cama, ni nada, no tengamos nada. Nada. Y aquí vamos nosotros para el apartamento, pero es de no. El agua de anoche, no nos dé tiempo subir. ¿Y cómo? ¿Quién se va a ahogar? Mira cómo quedamos. Sin casa, sin techo, sin comida, sin ajuares, sin nada. Pero le estamos dando gracias a Dios y al síndico de que prontamente nos vas a sacarle aquí. Y confiamos mucho en él, tenemos fe en él. Primero en Dios y después en el síndico. Gracias. El alcalde Gilberto Cerulle visitó ayer el Hoyo de Julia para mostrar su solidaridad. Reiteró su compromiso de dotar a sus habitantes de un hogar digno y seguro en el proyecto Colinas del Yaque, que actualmente construye la Alcaldía de Santiago. Y dijo que mientras tanto alquilaría viviendas para reubicar a estas familias. Imágenes de Jonathan Flores para Página 3, Marielis Toulouk. Bien, explíqueme usted, porque ciertamente en nuestro país tenemos personas que son danificados, que desgraciadamente tienen esa necesidad de una vivienda, de no tener los medios, ni tampoco el empleo para poder tener una vida digna, un techo digno. Ahora bien, también tenemos personas que son danificados deportivos. Es un deporte el ser danificado. Usted lo saca de un sitio, le da un apartamento, le da una vivienda, se la facilita, la rentan, la venden y vuelven al sitio. Porque es el caso de algunos habitantes de ahí mismo, del hoyo de julio. Es decir que hay que tener cuidado, aparte de Domingo, que recordemos que ese complejo que está realizando la Alcaldía de Santiago, en la otra banda, es con fondos también parciales de una compañía de gas, que quiere en ese lugar montar, instalar una planta de gas, en un lugar que no cumple con ninguno de los reglamentos medioambientales para ser instalada allí. En peor todo eso, el alcalde dio el permiso, y aunque el director de medioambiente en esta zona dijo hace dos semanas que había paralizado la obra para revisar la documentación y revisar la viabilidad de esa obra de la planta de gas allí, y los moradores han dicho que por las noches la excavadora y otros equipos siguen trabajando, contraviniendo toda la determinación del medioambiente. Qué pena que se aproveche la desgracia de esta gente, y en medio de esta desgracia, entonces introducir ese elemento, ese elemento malsano que es una planta de gas en un lugar inadecuado. Ese lugar está apenas a 60 metros de uno de los principales liceos secundarios públicos de aquí, de Santiago. Está en una zona sumamente habitada, y qué pena que se aproveche este asunto de esta pobre gente del hoyo de Julia para inventarse un proyecto rápidamente, entonces meternos por debajo de la manga esta planta de gas. Qué pena que, porque de hecho, de por sí, la idea de sacar a esta gente y de ampliar la sabana larga, todo un proyecto de reforma de las arterias urbanas de la ciudad, es interesante, es importante. Claro que sí. Lo malo es que se aprovecha todo esto para meter este ingrediente de una planta de gas en un sitio totalmente inadecuado. Esa es la pena. Pero nada, ahí todavía sigue esa conflagración, la gente no está en eso, hay muchísima gente, entre ellos don Ramón de Luna, que vive muy cerca de ese lugar, con Minucha, su esposa, y han dicho que ellos no quieren, no van a permitir que se establezca eso ahí. Esperamos que también el Ministerio de Educación también haga lo propio y se queje de esto, de que esta planta de gas se quiere establecer apenas a 60 metros del liceo secundario. Hay escuelas, hay colegios, hay una cantidad enorme de habitantes, hay negocios. Bueno, es el problema que tenemos en la República Dominicana con los intereses. Y el ejemplo de ahí, de lo que está sucediendo en el Hoyo de Julio, es algo que básicamente, como lo dije, es un ejemplo que nos pone en evidencia de lo que está sucediendo en otras comunidades aquí en la ciudad de Santiago, y no tan solo en la ciudad, en la provincia, en diferentes zonas del país, porque tanto en el sur, el este, el noroeste, toda la línea, hay comunidades ciertamente donde caen dos dedos de agua y se anegan viviendas inmediatamente. Una parte del problema es el drenaje pluvial. Eso es indiscutible. También otro elemento del problema es la invasión de terrenos que no deberían estar habitados. A la orilla de cañadas, de ríos, de arroyos, a última instancia, Mamanatura, la madre naturaleza, va a retomar lo que es suyo, que es el cauce, que son las aguas que nuestro planeta, nuestra geografía le ha entregado. Entonces, esa invasión ilegal es un problema. Y además, las autoridades, Domingo, las autoridades que saquen a las personas de allí y le permiten regresar. No, al contrario, José Ernesto. Mira lo que pasa. En muchas de esas zonas que son muy vulnerables, los ayuntamientos, las alcaldías en este caso ahora, como se denominan ahora, les dan permiso. ¿Cómo le dan ese permiso? Oye, la gente se establece en la misma orilla del río, inmediatamente con un asunto de politiquería barata, le construyen aceras y contenes. En la misma orilla del río, le preparan las calles, como una acción de, vamos a decir, de ayuda, de colaboración, de solidaridad. Pero lo que están haciendo es enterrándolo más, porque le están dando como una justificación para que iban a ese lugar, que es totalmente vulnerable, muy peligroso. Yo creo que las áreas vulnerables del país hay que respetarlas y que no se debe construir ningún tipo de viviendas. Y que los pobres, que la pobre gente que se ubica ahí, hay que buscar la manera de que se lleven a otro lugar. Pero sencillamente, si están en un campo, pues que se queden en ese campo y no vengan a crear y a arriesgar su vida en la ciudad. Eso es realmente una forma de hablar de que el país no puede desarrollarse ni progresar con esa desorganización. Lo he dicho en varias ocasiones. Yo espero, ciertamente, que aquí, en los próximos años, hasta que no resolvamos, por lo menos, de manera general, ese problema, que no seamos afectados directamente por un huracán. Yo espero que no. Porque con la población que tenemos y las áreas vulnerables y los sistemas que tenemos ahora de control, lo que va a haber son, desgraciadamente, muchísimas pérdidas humanas y uno no quiere ver eso.